Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias. ¿Notaron? Dije dos cosas que tienen que ver con la forma. Dije buenas noches y dije muchas gracias por los aplausos. Porque ahora que está de moda esto, de cuándo uno tiene que dar la mano, si tiene que saludar, entrar o no salir, yo me acordé de mi mamá que siempre me decía si usted va a ir a la casa de un amigo, tiene que ir donde el dueño casa se da de la mano. Y yo nunca aprendí. Yo me siento en esto cercano a Biersa. Yo nunca saludo, soy súper mal evocado. Y de hecho he tenido muchos problemas en lugares como este, Canal 13, o empresas donde uno se topa en los pasillos con la gente, me pasaba que realmente, por no ser mal evocado, saludo ahí a cuanta gente te cruzaba. Y entonces saludo ahí a uno tres veces, porque te pasas para allá, para acá, hola, hola. Y es mal evocado también. Entonces yo siento, siento que Biersa debe ser como un pane conmigo. Me pasó, de hecho, una vez. Tenía un amigo que el papá era ultra fijado en todo este tipo de cosas. Y una vez lo llamé, entonces, digo, suena y me contesta y me dice, buenas noches. Y digo, ¿estará Gerardo? Buenas noches. Y dije, bueno, nos escucha bien. Bien, ¿estará Gerardo? Y yo me dice, buenas noches. Y dije, bueno, hace un problema como sintáctico. Le dije, Gerardo, ¿estará? Y hasta que me doy cuenta, él quería que yo le dijera buenas noches, si no, no me iba a dar la pasada. Así que le dije, buenas noches. Y ahí siguió la conversación. Las formas. Por eso digo, buenas noches. Muchas gracias especialmente a los invitados que tenemos el día de hoy. Vamos a conversar con un escritor que viene de vez en cuando a Chile y cada vez que viene hay que exprimirlo para conversar con él, para que nos cuente lo que está pasando en su mente, cuáles son los nuevos proyectos, las nuevas novelas y quién es lo que opina de lo que está pasando acá. Vamos a estar con Roberto Ampuero. Se estrenó hace muy poco una obra de teatro que revoluciona la forma en que se hacen las obras de teatro y por eso trajimos a la codirectora de esa obra para hablar con nosotros. Estará con nosotros Aline Kuppenheim. Vuelve después de un pequeño receso para recargar de ideas su mente. Verne Núñez estará con nosotros. Y a amigo de la casa, permanente compañía, Marco Silva. Estará acá también. Así que estamos listos para partir. Lado C. Y ya estamos listos y dispuestos a estar Roberto Ampuero conmigo. Vamos a estar, Roberto. Muy bien, acá, contento. Quiero partir para que entremos en materia contándote de Jim Beam. Tú sabes que este es el bourbon más famoso del mundo. Por lejos. El bourbon preferido no solo en Estados Unidos sino también en todo el mundo. Por eso Jim Beam es mundialmente conocido como The Bourbon. No, en realidad es The Bourbon. Gracias a su especial proceso de envejecimiento intacto por más de 200 años obtiene ese sabor dulce a madera tostada. Me voy a servir inmediatamente, Roberto, para que empecemos a disfrutar para ti y para mí. Y tú sabes que el proceso no solo es antiguo sino que además produce un sabor plástico. Ideal para combinar con bebida, cola, con ginger, si quieres. Búscalo en su variedad es Jim Beam White. Tengo los dos acá. El White y también el Black. Salud con Jim Beam. Salud. El Bourbon preferido en el mundo. Estoy muy contento de que estés acá. Nos acordábamos que hace habrá sido unos 8 de año atrás conversamos en Plaza Italia conversamos ahí y fue una gran conversación probablemente iba Cayetano Brulé como en su tercera novela y me entero ahora que entonces el caso de Heruva es la sexta sexta novela de Cayetano Brulé. Ahora, es interesante que venga justo cuando esta novela estaba como batiendo récords elegida en Alemania una de las novelas más importantes del año tiene una nueva edición que me decías que tiene algunas cosas nuevas. A ver, vamos a ver. El caso de Heruva es una novela que está circulando en toda América Latina y en España. Desde el 2008, ¿no? Sí, ya tiene su año y medio por decirlo y con mucho éxito ha sido mucho la aprobación de la crítica también ha habido una gran digamos una respuesta de los lectores en América Latina y en España pero también en traducciones y ahora... ¿Cuántas traducciones tiene ya? Hasta este momento hay hechas cinco traducciones pero vienen más en camino por ejemplo en Estados Unidos en el sello Penguin comienza este próximo año ya comenzan las traducciones se empieza a publicar el próximo año ¿Y del caso de Heruva nada más o de las otras de Cayetana? Penguin va a comenzar en Estados Unidos y en Gran Bretaña y en el resto del mundo donde se habla inglés con el caso Neruda y después va a seguir con las otras novelas de mi autoría en Alemania en Alemania o en el mundo digamos germano parlante es casi tu segundo hogar es mi segundo hogar sí porque yo estuve 12 años en un colegio alemán y viví 15 años en Alemania en Alemania el caso Neruda fue escogida como una de las 7 mejores novelas de un universo de 700 novelas por la crítica especializada del año del último año digamos los últimos 12 años que es un gran reconocimiento no solamente para mí sino que yo digo para la literatura chilena y sobre todo para los jóvenes escritores que están haciendo sus primeras armas es interesante esto de que el caso Neruda sea una especie ahora está de moda en el mundo del cine de hacer precuelas en vez de hacer secuelas precuelas porque es una novela que narra el comienzo de Cayetano Brulé no es la continuación de la última sino más bien es cómo nace así es eso es muy buena observación en realidad lo que pasa Cayetano ha sido un personaje muy exitoso este Cayetano Brulé con muchos lectores en muchos lugares del mundo y nunca había contado yo el comienzo los orígenes del cómo se había convertido en el detective es como Batman inicia claro ¿dónde está? ¿dónde está? y es como el inicio total de esta historia y la gente me preguntaba ¿y tú siempre lo tuviste claro en tu mente? no, para nada no, para nada entonces la gente me preguntaba mucho bueno, ¿y esto cómo comenzó? y yo realmente no sabía cómo había comenzado pero había ido contando su historia en forma muy vaga su historia inicial pero muy mencionada así a trazo y cuando me propongo contar esa historia inicial me doy cuenta que los pedazos van calzando uno junto al otro ¿y Neruda estaba en esas piezas? nunca estuvo presente en esa forma pero me doy cuenta de una cosa muy sencilla un día revisando visitando las casas de Neruda porque yo soy cuando vengo a Chile visito mucho las casas de Neruda sobre todo la de Valparaíso digo descubro algo digo pero a ver un momento si este gran poeta chileno vivió en Valparaíso en la misma época en que mi detective de origen cubano Cayetano Brulé llegó según la ficción a Valparaíso tienen que haberse encontrado y me digo bueno Neruda esto ocurrió en 1971-72 vuelve de Francia donde era embajador de Salvador Allende vuelve enfermo de cáncer vuelve sabiendo que sus días están contados vuelve intuyendo que los días del gobierno de su amigo Salvador Allende están contados están contados también y ese es el momento en que él decide buscar a un joven cubano que recién llegó de La Habana en realidad de Estados Unidos a Chile y le va a pedir un favor y este es un favor que solamente un investigador puede cumplir y Cayetano no era investigador no era investigador y entonces Cayetano le dice pero yo no soy investigador no soy detective y él le explica no te preocupes yo te voy a prestar unas novelas de George Simenon para que conozcas al gran inspector Magret leas estas novelas y vas a poder cumplir con el encargo que yo te doy porque la literatura es capaz de enseñar mucho más que la vida y tú personalmente también aprendiste mucho de esas novelas para crear a Cayetano yo soy un admirador de Magret soy un admirador del estilo de las atmósferas de George Simenon y realmente pero hay una cosa que va más allá de eso Pablo Neruda fue un gran lector de novelas policiales y un gran admirador de George Simenon y por eso siempre me extrañó a mí nunca nadie tocó a Pablo Neruda como personaje en clave policial siendo que esa era una de sus pasiones leer novelas policial y tu relación con Neruda ¿cuál es? ¿tú alguna vez estuviste con él? no, yo era muy lolo lo vi me tocó verlo un par de veces pero tengo una relación de la infancia con su casa porque fíjate que la casa donde yo nací donde me crié fue en Valparaíso estaba no estaba lejos de la casa de Pablo Neruda de la Sebastiana entonces yo recuerdo en mi infancia haber sabido desde muy temprano que allí vivía un gran poeta un hombre muy especial que no siempre estaba en esa casa pero era un gran poeta y yo siempre pensé tengo que ir a esa casa y tocar la puerta y ver cómo es un poeta ¿y no? y nunca me atreví nunca me atreví a hacerlo y fíjate que en esta novela el caso Neruda comienza con mi detective Cayetano Burley tocando la puerta de la casa de Pablo Neruda la Sebastiana en Valparaíso cumpliendo lo que yo nunca me atreví a hacer se encuentra con Neruda oye voy a probar esto porque parece que se ve muy bien se encuentra con Neruda que me comentaba aquí un camarógrafo recién que leyó el libro y se me decía es increíble Neruda lo que era entonces yo decía pero si esto lo inventó Roberto y me decía no pero si la mayoría debe ser verdad ¿cómo la gente diferencia la realidad? ¿cómo creas este Neruda para que sea creíble pero al mismo tiempo le ponga color a la novela? yo creo que esa es la fuerza de la literatura que de pronto tú estás leyendo algo que por definición sabes que es ficción que no es realidad pero sientes que eso es verdad que eso es así que es verosímil ¿no se ha enojado nadie del mundo de Neruda por alguna cosa que pusiste ahí? la reacción de la fundación por ejemplo Neruda ha sido muy positiva ha sido muy positiva porque incluso me decían que aumentó durante un tiempo las visitas a la casa de Neruda y de mucha gente que llegaba preguntando por esta novela en el sentido si realmente todo había sido como lo comenta esta novela o no y la reacción de la gente ha sido muy positiva aquí y afuera y yo estoy muy satisfecho de lo que se trataba en este caso Neruda era de mostrar un Neruda de carne y hueso eso lo subrayo mucho no con la leche